Los primeros valdenses llegaron a esta zona allá por el 1860 y se afincaron en Colonia Belgrano en 1887. Vinieron del norte de Italia, vinieron corridos, podríamos decir, por una apremiante situación. Económica, por el hambre que cundía por un espacio reducido y poca capacidad de poder producir sus propios alimentos. Llegaron a estas tierras y se encontraron con una fertilidad que les rendía y les redituaba mucho. De hecho, la Colonia Belgrano, además de estar asociada al creador de la bandera, tiene un vínculo con el Belgrano, el Bello Grano, traducido del italiano. El grano al que se hace referencia es el grano de trigo, que fue el cereal por excelencia de aquellos primeros tiempos que les permitió forjar su vida en esta zona, multiplicarse, expandirse y hoy estar por distintas partes del país y del mundo. Asocio esta idea del grano de trigo con esta imagen que Jesús nos regala para este tiempo de Semana Santa. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto, pero si cae y muere, da una abundante cosecha. Jesús justamente ofrendó su vida porque quería que a través del tiempo y a través de toda la humanidad, de toda la tierra, los frutos de personas que creen en Él, confían y se brindan, sea abundante. Que puedan encontrar Jesús en cada uno de nosotros, en cada una, esa semilla nueva que está dispuesta a vivir y testimoniar su amor por nosotros. Las semillas de tu reino Hoy nos llamas a sembrar En la vida cotidiana En todo tiempo hay lugar Hoy nos llamas a sembrar